Ayer hablamos de Catalina de Medici, del Escuadrón Volante, hablamos de Antonio de Borbón, rey de Navarra también él, o casado, por mejor decir, con la reina de Navarra, Juana de Albrecht, y cómo se convirtió al catolicismo enamorado de la bella Rue, que era integrante de este Escuadrón Volante que tenía Catalina de Medici. Y hablamos un ratito de que Antonio tenía un hijo, Enrique de Navarra, que después fue rey, pero que siguió perteneciendo, al menos por unos años más, al bando de los protestantes, luchó como protestante, y este tipo era Enrique IV de Francia. Como sabemos, para poder ejercer plenamente su condición de rey, Enrique finalmente tuvo que convertirse. Ganó muchas batallas, pero al final para hacerse cargo del trono de Francia, que había quedado vacante por la muerte de Enrique III, el último de la dinastía baluá, el tipo dijo, bueno, está bien, me convierto, oigo misa, qué sé yo. Pero cuando él entró en París, le costó entrar en París, por unas cosas que vamos a explicar ahora, hubo unos desfiles, muchas fiestas, muchas fiestas, y ahí lo atacó un loco, Enrique IV, el famoso loco Châtel, que estuvo a punto de matarlo a puñaladas. Enrique era rey desde 1589, pero recién en 1594 pudo poner un pie en París. Tuvo que derrotar primero a los hombres de la Santa Liga, que se oponían a su reinado, pero antes de la entrada a París, sucedió algo interesante. El triunfo sobre los miembros de la Liga se produjo de un modo muy curioso, y muy parecido a los procedimientos que señalamos ayer. En la cercana localidad de Saint-Denis, cerca de París, se encontraba Enrique deseoso de poder entrar en la capital. Ya era rey, pero todavía no podía entrar en la capital. Sabiendo que más tarde o más temprano iba a entrar, algunos ciudadanos de París iban a Saint-Denis para ver cómo era el rey, de curiosos. Estaban esperando que el rey saliera a la calle, y cuando el rey salía ya era imposible pasear por las calles de Saint-Denis, y algunos aprovechaban estas circunstancias para palpar a las muchachas entusiastas que muchas veces regresaban a su casa deshonradas. En aquellos años, y realmente hasta hace relativamente poco en la historia, casi todos los amontonamientos, digo carnavales, desfiles, y aún ejecuciones de criminales, eran aprovechados por individuos poco escrupulosos para palpar, por lo menos, a las muchachas. El caso es que, de este mismo modo, era aprovechado el paseo diario del rey. Bueno, una noche había una verdadera muchedumbre de personas apiñadas contra la puerta de la casa donde Enrique estaba cenando. Todo el mundo se empujaba, esperando a ver si podían espiarlo por una ventana que había, y en eso tanto empujaron que la puerta se dio, y tras una pérdida general del equilibrio, el grupo entero aterrizó adentro de la residencia. Y Enrique, que estaba morfando, al ver a sus súbditos tendidos en el suelo, estalló en una carcajada y ayudó a las damas a incorporarse y se quedó charlando con ellos. En otra oportunidad, un grupo de mujeres de París viajó hasta donde el rey jugaba un partido de pelota. Los reyes jugaban muchos partidos de pelota y algunos de ellos encontraron la muerte de este modo. ¿Hacía al fútbol? No, a la pelota paleta. O a mano, pelota mano. Pero siempre se contaba la historia de un rey agitado que bebía agua fría y caía duro. Me acuerdo de Luis Undécimo de Francia, me acuerdo de Juan, creo, el único hijo de los reyes católicos. Tenían cuatro mujeres, creo, y también partido de pelota. Hoy se sospecha un poco de eso. ¿No serían coartadas para hablar de muertes? En el caso de Luis Undécimo, parece que sí. Todos dijeron que partido de pelota, partido de pelota. Le habían convidado unas garrapiñadas y algunos decían que las garrapiñadas estaban fuleras, que le habían puesto a andar a saber qué. Pero no importa esto. No divaguemos, Bartón. Está bien. Hágame el favor. No puede ser que... Lo vi en History Channel. Que había comido, salía con vino. El caso es que lo fueron a mirar a jugar la pelota al rey. Se quedaron lejos, custodiados por los guardias. Enrique los vio y ordenó a los guardias que cedieran sus asientos a las mujeres, a fin de que pudieran contemplarlo a gusto. La verdad es que el tipo era un tipo muy galante, muy conocedor y además muy proclive a las actividades venéreas, de modo que enseguida entraba en conversación con las minas. Bueno, en esos paseos por Saint-Denis, Enrique notó el fervor y el cariño de los ciudadanos de París y eso lo alentó a entrar en la ciudad. Pero había un problema. París estaba custodiada por el duque de Malien, nombrado por el Consejo de la Liga, que Enrique había derrotado, como Teniente General del Estado Real y Corona de Francia. Y este título daba al duque una enorme autoridad. Y hacía las veces como de rey en disidencia. Y había hasta un sostén legal de aquella autoridad. El duque estaba instalado en el Louvre, en el palacio que usaban los reyes, y había nombrado como gobernador a Monsieur Belém para que se encargara de la defensa de la ciudad. Por esos tiempos Enrique andaba con Gabriel de Estré, un amante que él tuvo, quizá la que más quería. Y Gabriel, que lo amaba, soñaba con llegar junto con Enrique al Louvre e instalarse allí. Y tenía berretines de reina la mina. Un buen día esta chica sugerió a Enrique que lo mejor que podía hacer era sobornar al gobernador para que traicionara la liga. El rey solamente pensaba en campañas militares. Pero Gabriel insistió y le dijo, no todo se consigue con cañones y soldados. ¿Cómo no lo sabéis vos que tanto habéis vivido con las mujeres? Le dijo la mina. Y entonces Enrique envió unos agentes secretos a vigilar al gobernador Belém con unas proposiciones muy atractivas. Dinero, seguridad y favor simultáneo de unas amigas de Gabriel que poseían unos encantos tan descomunales que el rechazo no les era conocido. Extraordinario. Lo voy a leer de nuevo. Para imaginar, por lo menos. Amigas de Gabriel que gozaban de unos encantos tan descomunales se me hace agua la boca que el rechazo no les era conocido. Marcaban 1.35 la mesa. Las negociaciones fueron rápidas. El gobernador aceptó sin discutir la entrega de la ciudad. Durante la noche haría abrir ciertas puertas a cambio de la apertura de otras, digamos. Sí. Pero vino a suceder algo. A finales de enero de 1594 cuando ya se preparaba la entrada el duque de Mayen sustituyó, por razones misteriosas al gobernador Belén. Lo echó. Y puso otro gobernador el conde de Brissac. Bueno, Belén, despechado se presentó ante Enrique y reclamó los favores ofrecidos. Dijo, ¿dónde están las menas? Y Enrique dijo, bueno, pero usted no me abrió la puerta. Bueno, pero yo tenía la mejor onda. Dice, así que... No, dice, no. Así que las amigas de Gabriel guardaron sus encantos y el gobernador despedido se quedó sin nada. Y Enrique se puso en contacto con el otro, con el nuevo gobernador. Pero, ay, Brissac era casto. Casto era. Entonces el rey lo tentó con un título, el título de mariscal de Francia. Y Brissac aceptó. Claro, todo fácil. Bueno, Enrique, pero un poco se hizo consagrar legalmente en Chartres. Esta noticia aterrorizó a los hombres de la Liga. El duque de Mayan se trasladó fuera de París para reunir un ejército. Entregó la custodia de la ciudad a Brissac. Inmediatamente, con cualquier pretexto, Brissac mandó su mejor regimiento fuera de la ciudad. Enrique IV movilizó su tropa y entró a París tranquilamente. Y contrariamente a la leyenda que se hizo popular, según la cual el pueblo de París le abrió los brazos, mostraron un entusiasmo moderado. Incluso algunos gritaban en su contra. Posteriormente, sí, Enrique fue un rey querido por su pueblo. Muy querido por su pueblo. Y ahí fue, cuando entró, que el rey fue a oír misa en Notre Dame. Aquella misa que bien valía oírse a cambio de París. Después se dirigió al Louvre y dos horas más tarde su amante Gabriel de Letré fue a reunirse con él loca de alegría. Brissac disfrutó de su nueva jerarquía. El duque de Mayane nunca volvió a París. Pero dura poco la maravilla porque ahí es donde se produce aquello que hoy no contaremos que es el mencionado ataque del loco Châtel. Y empezó después de esto la dificultosa tarea de Enrique para ser de ahí. Gabriel permaneció a su lado mucho tiempo pero nunca pudo ser su mujer. Enrique se había casado con Margot de Balboa una de las hermanas de aquellos reyes sucesivos que fueron Francisco, Carlos y Enrique de Balboa. Tenían una hermana que se llamaba Margot y que si las amigas de Gabriel marcaban uno treinta y cinco la milla esta marcaban uno treinta y tres dos quintos. La amargó. Se casó con Enrique pero ya a estas alturas estaban separadas. Después Enrique se casó de nuevo con María de Médicis y ahí sí tuvo su sesión etc. pero Gabriel fue siempre su amante la que la que él más quería pero tenía mucha que decirlo ahora que estamos solos lo podemos confesar andaba siempre disfrazado de acá para allá sin más payasado parece mentira por una mina las cosas que hacen el mundo. Hemos ido a la discoteca Qué mala suerte la del duque la del primer duque la del primer duque que había agarrado ¡Ah! A ese le dedicamos el programa ¿Cómo se llamaba? El otro era Brissac ¿Cómo se llamaba este el primero? Belén Belén El tipo ya había arreglado todo estaba pensando en las amiguitas de de Gabriel y nada ¿Y qué habrá sido de las amigas? Porque eso alguno habrá habrá disfrutado de aquellos manjares pero no dice no ve que la historia está mal Bueno eso fue lo que me preguntó también el discoteca y si las minas dice del punto las amigas medio como no él no tiene un sentido muy claro de la historia y cree que todo está ocurriendo como un profesor de inglés y entonces me dijo ¿Y esa amiga de esta chica? Dice ¿Dónde está? No digo esto fue en el siglo dieciséis Oh no porque la verdad dice no entonces me dio un disco de Gardel que se llama Araca París que tiene cierta vinculación cierta referencia a un saludo probablemente Araca es un academicismo que significa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Salud Hola Y eso es lo que habrá dicho Enrique IV cuando entró a París Araca París Escuchamos entonces Araca París en la versión de Gardel que espero que sea la buena pues tiene dos una que él hizo de nuevo porque salió fallada pero vio como es la cosa cuando pasan los años ¿Era mejor la otra? No, no era mejor la otra siempre mejor la buena hay un dice suele pasar que los escritores corrigen libros y siempre la gente dice que cuando pasan los años ¿no? Ah sí que la primera versión la dan por buena en este caso no sé si dieron por buena la primera versión pero la hicieron circular en la discografía general diciendo que era una versión rechazada pues salió mal ojalá que esta sea la buena bueno no sé si lea no Gracias.